¡Hola! ¡Con la guía oscura! ¡Nos venía mamá! ¡Ándale Gerardito! ¡Zampateyele! ¡Zampateyele! ¡Ándale bueno! ¡Unos competudos bueno! ¡Otro claro! ¡Así se zapatea en una es Sonora! ¡Mira! ¡Gerrando con trenas! ¡Saludos viejón! ¿Cuántos son? ¡Desde unes hasta Chimbongo! ¡Mi mamá! ¡Representando a Sonora! ¡Ahí dígale viejón! ¡A mí me baila nerviosito Sonora! ¡Con la guía oscura! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Qué cura más! ¡Oye! ¡Oye tu ritmo! ¡Es que cura! ¡Andrea y Anondra! ¡Saludos! ¡Andrea y Anondra! ¡Ándimo! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!